Bueno, muy bien, seguimos acá, un nuevo bloque de primeras y ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Lo vamos a ir presentando, Claudio Bonomo, candidato a intendente del departamento de Rawson. Buen día, Claudio. Hola, Santi, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Gracias por la invitación, muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz. Felicitaciones por este emprendimiento. Me gusta que la gente joven tenga posibilidades y que pueda demostrar la valía que tiene. Está muy bueno. Conozco mucha gente acá en el canal. Sí, veo que entraste, a los saludos, a los abrazos. Sí, bueno, son muchos años en el laburo, así que conozco a muchos y la verdad que me alegra, me alegra que puedan crecer, que el emprendimiento tiene un mes ya al aire. Sí, justo, eso estábamos... Acá con la licenciada estábamos charlando de actividad física un poco. Bueno, Claudio, ya, recta final, últimos días, ¿cómo estás viviendo esta etapa final? Mirá, la verdad que muy bien, muy sorprendido, muy sorprendido porque, bueno, yo vengo de otro palo, ¿no? Yo vengo de esto, esto es lo mío. El periodismo, la producción, la generación de contenidos, el generar equipos de trabajo. Mi pasión siempre estuvo volcada por ahí y cuando se abrió esta posibilidad, que fue el año pasado y empezamos a charlar y ya más cerca de fin de año, nos juntamos un grupo muy reducido. Yo ya tenía una decisión interna que me decía, lo tenés que hacer, el famoso por qué no, que lo había hablado con mi psicólogo en ese momento y tomé la decisión y la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz, ¿viste? Cuando llego a mi casa a dormir y me relajo en ese momentito, digo, bueno, vamos, vamos, hicimos un pasito más, nos queda un peldaño que es el del domingo, pero ya estoy absolutamente convencido que esto va a tener una continuidad, cual sea el resultado. Yo estoy convencido que vamos a ganar, soy optimista por naturaleza, si no lo hubiese sido, no hubiese llegado a donde estoy, eso también lo tengo claro. Siempre he luchado contra grandes en cualquier ámbito en el cual me he desarrollado, entonces hemos hecho un camino muy duro, muy complicado, pero con alegría y esa alegría se ha contagiado y el equipo ha logrado contagiarse y cada una de nuestras reuniones siempre terminan con, por el momento les hago un poquito de stand-up a los chicos ahí para que se rían un rato y terminan siendo, ¿viste? Vos me conocés, siempre soy igual en todos los ámbitos en los que me manejo, entonces se hace un poco más entretenido y el objetivo está claro, ¿viste? El objetivo es llegarle a la gente, la gente nos ha aceptado y esa incorporación de nuestro proyecto en todo el raucino nos genera un compromiso mucho más grande todavía. Y recién decías que ya es una decisión que la venías pensando y demás, ¿qué te llevó a ser candidato, a tomar la última decisión y decir voy? Bueno, primero el hartazgo, primero el hartazgo, yo a mí no me va mal con mi actividad, con mi profesión, yo con la radio estoy bien, le puedo generar trabajo a mucha gente y todos coincidíamos en lo mismo, che, siempre lo mismo, no nos alcanza, no podemos, ¿qué hacemos? Y un día, medio en joda, medio en serio, llegué al estudio de Saco y dije, no, es que voy a pedir plata al banco, una joda, y dije, che, pero parecés funcionario y ahí empezamos con eso y dije, bueno, pero alguien se tiene que involucrar y pasar de la broma a la realidad es tan cambiante como el mismo programa que hacemos en radio y ahí fue cuando dije, no, hay que involucrarse y un día charlando con mi hijo menor, tiene nueve años y dos de sus hermanos viven en Europa, me dijo, yo me quiero ir y ahí es como que me cayó la ficha, yo como si tiene nueve y se quiere ir, ¿por qué se quiere ir? Si yo tengo hijos más grandes que no se quieren ir entonces me quedó esa dicotomía de, si nosotros ya en edad madura, de responsabilidad, de crear el futuro a diez, diez años, veinte años, ¿cuánto nos queda? Yo tengo 51, ¿cuánto más me queda? No lo sé, entonces dije, bueno, es la hora de acelerar a fondo y tratar de cambiar una realidad desde mi perspectiva que eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Decirle a la gente que se puede, yo por eso le elijo creer, no es casualidad le elijo yo siempre creo, creo que se puede, más allá de las vicisitudes, más allá de las complicaciones, de las piedras que te pueda poner la vida yo tengo gente muy cercana y conocida que se ha repuesto con fe, con voluntad, con esperanza, con alegría, a todas las penas que el problema tenemos todos. Una buena manera era esta y bueno, me pareció que era el momento bueno, coincidió que tengo una muy buena relación con Luis Rueda, que yo he trabajado muchos años antes con el loquismo y que bueno, era la oportunidad y bueno, soy un outsider que viene a decirle a todos denme la oportunidad, se puede, claro que se puede, si nos ha ido bien en la parte privada nos puede ir muy bien en la parte pública pero no para enriquecer mi patrimonio, no, al contrario, yo con lo que tengo soy un tipo simple y feliz pero veo que hay gente que no tiene nada y hay gente que se le puede dar algo entonces esa transferencia tiene que ser rápida y tiene que ser práctica yo veo que por ahí cualquier estamento del Estado tiene mucha burocracia y en las empresas privadas cuando algo no funciona, el programa no funciona, lo levantan y viene otro y el trabajador que no cumple con su actividad viene otro entonces, porque siempre en el Estado tenemos que estar dependiendo del sindicato eran muchas cosas las que a mí me llevaban a decir, bueno, tratemos de cambiarlo pero no puedo cambiar criticando desde la radio, con el micrófono o desde un estudio de televisión me tengo que involucrar, yo soy de los que se involucran entonces, no fue una tarea sencilla, no lo es porque además siempre me voy encontrando con palos de los que están dentro de la actividad política y de algunos colegas que también lo ven, tal vez con desagrado a que alguien de los nuestros se involucre en la otra tarea pero no me preocupa demasiado esa parte, quiero que la gente entienda que se puede y me parece que es el mensaje que estamos dejando y que lo está entendiendo porque hoy por hoy, cada reunión, cada movimiento, cada cosa que hacemos vamos observando que se incorpora mucha más gente hay mucha gente que yo no conozco es cierto que conozco mucha gente y es cierto que a mí me conocen mucho por tantos años en el medio pero eso no alcanza para que me voten la gente me vota porque está convencida los que me vayan a votar, no sé cuántos serán pero estoy convencido que me van a votar porque están convencidos de que entienden el mensaje que tenemos Bien, ¿cuál sería ese mensaje que vos te referís a la gente que supuestamente entiende? ¿Cuál es la propuesta, cuál es el proyecto que vos llevas como candidato para que ellos entiendan ese mensaje y te voten este domingo? Mirá, tenemos un panel, hay cuatro o cinco cosas que son fundamentales El municipalismo tiene una actividad de interacción permanente o sea, el intendente es el vecino que tiene que resolver el problema del vecino y tiene que estar dispuesto al vecino siempre a mí me parece una muy buena idea de que el intendente sea un vecino más que atienda a los vecinos, por ejemplo, en horario de tarde que nadie lo hace, o al menos yo no lo conozco deben haber algunos intendentes que lo hacen y esto no es una propuesta, es una obligación que yo debo tener para con el vecino cuando sea intendente Pero nosotros tenemos un proyecto, Rawson tiene 5.000 comercios, por ejemplo Es el polo comercial más importante, comercial y productivo que tiene San Juan Pero está desordenado Entonces nuestra idea es darle un orden, una reglamentación ofrecerle alguna ayuda, ofrecerle algún beneficio al comerciante que esté al día, al comerciante que incorpore gente a trabajar porque además le estoy dando un beneficio al comerciante pero también a quien se suma a trabajar porque ya estamos dándole dos opciones que es la generación genuina de empleo Nosotros tenemos que generar trabajo No siempre es responsabilidad de los demás ni del Estado Entonces por ahí, en forma compartida el Estado más los privados se pueden hacer cosas muy importantes El polo productivo del Médano de Oro es muy fuerte pero en mi opinión está decaído, está desganado Entonces hay que darle una inyección anímica para que la marca Rawson sea marca registrada y sea una marca en el mundo entero si podemos exportar los mejores espárragos Hagamos hablar de que tenemos el mejor espárrago de San Juan y del mundo Entonces me parece que hay que dar un salto de calidad en algunas cuestiones comunicacionales Primero, hay que hacer un buen trabajo de base Obviamente que el alumbrado, obviamente que la limpieza obviamente que la pavimentación de los sectores que le tocan al municipio Hay que hacer mucha gestión porque a veces no alcanzan los dineros de un municipio San Juan tiene una gran ventaja a partir de la ley de coparticipación de que vos ya sabés cuál es el presupuesto que tenés en tu municipio Entonces, si yo genero de que el vecino esté contento porque el servicio que le brindamos es bueno va a pagar gustoso su impuesto municipal Hoy está pasando que la gente ni siquiera lo quiere pagar porque no está de acuerdo con lo que está pasando Entonces todo ese proceso es un feedback tenés que ir, es contraprestación te doy y me das, vamos juntos, avancemos lo hagamos juntos Yo creo que es una buena oportunidad para que la gente vea y entienda, que es lo que yo propongo de que yo soy uno más como ustedes, como cualquiera En materia de seguridad, ¿cómo te vas a desempeñar? Mirá, por ahí se habla mucho de seguridad Rawson es muy grande Yo tengo la bendición de conocer a mi departamento Yo históricamente he recorrido Rawson Soy fanático de Rawson y todos los que me conocen lo saben y los que no lo están escuchando y hay muchos problemas de seguridad en algunos lugares muy puntuales Yo tengo una vieja un viejo lema que era de mi mamá en realidad que decía que los buenos somos más que los malos lo que pasa es que los malos están ordenados están organizados Si nosotros logramos, primero limpiar si hay baldío, cerrarlo obligar al dueño del baldío a cerrarlo para evitar de que alguien se pueda esconder ahí porque además tenés que, es una cuestión tripartista Si vos no tenés espacio para que se esconda un malhechor tenés que iluminar no va a tener donde esconderse y con la presencia policial en el ámbito de la policía municipal haciendo cuadrículas y demás tenés que tener prevención San Juan tiene ley de fragancia entonces se pueden evitar un montón de cosas una vez que el hecho delictivo ya se cometió bueno, tiene que actuar la policía y la justicia pero tenemos que tratar de evitarlo y yo creo que con buena iluminación con buena limpieza con buen orden en el departamento podemos evitar un montón de la picardía y además tenemos que sacar a los chicos de estar pensando en la picardía lo tenemos que volver a la unión vecinal miren, yo les cuento algo cuando yo era chico iba a la unión vecinal del barrio Güemes ahí habían combates de boxeo todos los viernes en la noche y se perdió eso y de ahí salieron un montón de boxeadores que iban después a los campeonatos de los barrios que se hacían que después iban al Mocoroa o al Landini o a los diferentes clubes de boxeo tenemos que volver a las bases yo me crié jugando al fútbol en el Babi Fútbol hoy se tornó muy de moda el futsal bueno, podríamos darle la oportunidad a todos los clubes barriales a recuperar su espacio que tengan su lugar y contener a la gente la primera contención tiene que ser la del barrio la identificación de la villa del asentamiento la gente tiene que estar orgullosa del lugar donde vive me parece que hay que empezar por ahí y después si Santiago, ¿cuánto me dices? 1.90 y puedes jugar bien al volei o al básquetbol y que vengan los cazatalentos de diferentes actividades y busquen a gente de la altura de Santiago para que vaya a hacer su actividad vos sos licenciada en kinesiología y sos buena alguien tiene que venir a buscarte nosotros tenemos que dar la primera base tiene que haber una contención municipal por eso es que proponemos la agencia de deportes en Rawson porque es tan grande el departamento y tiene tanta gente que lo que queremos es captar a los que hacen el deporte recreativo participativo pero también los que van a dar el salto competitivo y profesional hoy Rawson tiene un equipo municipal de ciclismo que es continental una estructura de la Unión Ciclista Internacional mi objetivo es que ese equipo sea profesional para que los que lleguen ahí nos puedan representar a todos los raucinos en cualquier carrera del mundo no solamente las que se corren acá en San Juan entonces tenemos que hacer una base bastante amplia de la pirámide para que después empecemos a escalar buscando la excelencia yo creo que se puede hacer hay muchos recursos hay mucha capacidad hay mucho intelecto me parece que lo que falta es el plan para ejecutar con respecto al gasto público harías algún achique modificarías algo de la gestión actual me gusta tu pregunta me gusta sí, por supuesto mirá, tenés una base de presupuesto es el paradigma con el que nos movemos no podemos tener el 4% hoy Rawson tiene el 4% escúcheme vecino solo el 4% para obras si hay otros departamentos que tenían el mismo convenio que tenía Rawson y siempre pongo el ejemplo de Capital porque me parece que nos tenemos que reflejar tenemos que imitar a quienes van dentro del municipalismo mejorando su su estructura Rawson Rawson tiene 5 categorías de empleados Capital hoy tiene 4 pero ha recategorizado tenemos que hacer lo mismo observando que no es lo mismo Capital que tiene una una distancia mucho menor a la que tiene Rawson pero hay que modificar ahora respondiendo exactamente tu pregunta si nosotros elevamos el 4% de lo que está destinado a obras solamente y lo podemos llevar a un 15 ojalá un 20% ya tenemos dinero para poder desde la municipalidad con los propios empleados hacer pequeñas obras empezar con las pequeñas obras que son las que el vecino reclama entonces ¿qué estamos generando? trabajo genuino para el propio empleado que va a tener una mejor paga porque hoy el empleado está enojado no labura porque cobra poco entonces hay que modificarle esa estructura es un chip que hay que cambiar y decirle muchachos a partir de ahora vamos a trabajar por productividad los que trabajan ahora en extra la van a cobrar no puede ser que tengamos en Rawson el mismo sistema de recolección del 2013 en los últimos 10 años 2023 Rawson tiene 10 barrios nuevos y 6 en ejecución pero seguimos con el mismo sistema de recolección anterior que además no está funcionando porque hay muchos camiones que no están no están en condiciones entonces hay que proyectar ahí tienen otro motivo para poder invertir ese ahorro de gasto público que podrías hacer y hay otro tema que para mí es fundamental no hacen falta tener tantos secretarios subsecretarios hay que achicar hay que achicar mi pregunta bien hay que achicar hay que achicar la planta política definitivamente y ¿sabes qué tenés que hacer? como achicar la planta política tenés que jerarquizar al empleado el empleado tiene que saber que tiene que cumplir con su actividad y la tiene que cumplir bien tiene que desempeñar bien su función porque si no termina siendo más ñoqui el empleado de planta política porque el empleado que es el que sabe el movimiento y el que sabe el manejo muchas veces pone palos en la rueda y lo hemos visto en un montón de acciones en diferentes estamentos del Estado entonces está bueno de que el empleado sepa que vamos a tener una charla cara a cara que nos podemos mirar a los ojos y avancemos por el departamento en definitiva eso es lo que yo pretendo bien Claudio supongamos el próximo domingo resulta el intendente electo el 10 de diciembre asumís ¿cómo convive el Claudio periodista con el Claudio intendente? bueno quiero decirles algo que me está sorprendiendo en las últimas dos semanas no estoy extrañando la radio no estoy extrañando la actividad no está en el momento no lo estoy extrañando al menos es cierto que vengo absolutamente aceleradísimo y que el domingo es el día D pero alguna vez tenés que cuando elegís algo para bien dejas algo lo tengo claro mi paso no es un salto al vacío es un escalón hacia adelante en la calidad mi calidad de vida pero también la calidad de la gente que me rodea que son mis vecinos de Rawson yo vivo solo yo cuando llego a mi casa me replanteo muchas cosas y una de esas fue y después ¿qué? y después nada vamos a laburar en política y la radio que para mí me ha dado todo a mí a mí la radio me ha dado todo me ha dado todos los viajes por las diferentes países del mundo que recorrí todo lo que pude hacer y bueno fue una parte de mi vida lo tengo que dejar como una muy buena experiencia que me sirvió para el contacto con la gente yo puedo mirar a la cara a alguien y me doy cuenta cuando me miente viste que el periodista termina siendo así medio psicólogo en algún momento te das cuenta cuando el otro está nervioso cuando no sabe qué hacer le maneja los gestos bueno uno se da cuenta y eso a mí me sirve mucho hoy de hecho lo aplico cuando yo hablo al equipo estoy dando las mismas directivas que doy al equipo previo a una transmisión o al programa de cada día o en la preproducción entonces te sirve todo ahora el Claudio periodista va a existir siempre el Claudio político está apareciendo yo tengo ganas de que el Claudio político viva muchos años ojalá lo podamos hacer de la mano de la gente de Rawson bueno para ir finalizando nosotros nos gusta que te tomes unos segundos finales para hablarle al vecino de Rawson y que por qué te tiene que elegir a vos de tantos candidatos que hay en el departamento y demás pero por qué te tiene que elegir a vos el próximo domingo primero porque yo vengo de un palo absolutamente diferente que es el de la ejecutividad porque soy del mismo tipo simple y común de toda la vida que me rodeo con la misma gente tengo los mismos amigos de toda la vida es un tipo simple feliz ejecutivo que avanza que tiene las mismas ganas que todos los rawsinos de cambiar la realidad del departamento y que estoy absolutamente convencido de que se puede hacer que simplemente es una cuestión no solo de deseo o de soñarlo sino de ejecutarlo nosotros hemos hecho una evaluación hemos planificado y lo que nos queda es el plan de acción yo le pido al vecino que el domingo busque la lista 14 que nos va a encontrar y que vamos a festejar el domingo en la noche y a partir del 10 de diciembre nos vamos a abocar a que Rawson sea el mejor departamento de San Juan tenemos todas las condiciones dadas yo elijo creer en el Rawson que nos merecemos porque hemos empezado a hacer historia bueno excelente bueno gracias Claudio gracias Santiago muchas gracias gracias por la invitación y bueno el domingo todos a votar el domingo tenemos que ganar los sanjuaninos me parece que el mensaje para todos es que tenemos que ir a las urnas tenemos que votar y expresar el sentimiento la voluntad y las ganas y después ojalá ojalá seamos nosotros los que festejemos igual para mí ya estar acá y poder participar y el momento de verme por primera vez en la boleta fue muy importante así que estoy estoy contento porque hemos ganado mucho y es un camino que vamos a continuar bien bueno gracias muchas gracias bueno ahí estaba Claudio Bonomo candidato a intendente por el departamento del Rawson nosotros vamos a una nueva pausa y ya volvemos en Esco te ayudamos a concretar tus sueños Esco Esco elegís y decidís con Esco lo podés cumplir expertos en ahorros prestigio y seguridad confía en Esco si adjudicas no pagas más vení a Esco y lo podés lograr Esco es querer tener El día que quieras el bien que quieras porque la vida es todos los días Bodega Canciller Mi compromiso con los vecinos de la capital desde mi primer día en la intendencia es asumir tres desafíos el primero vamos a cambiar la forma de hacer política vamos a estar con el oído puesto en la gente y con los funcionarios en la calle el segundo vamos a cumplir con lo básico de una gestión municipal el tercero vamos a construir estratégica y planificadamente nuestro futuro vamos a trabajar para que la capital sea cada día un poquito más linda se trata de vivir mejor y volver a sentir el orgullo capitalino Carlos Lorenzo vivir mejor volver a sentir orgullo capitalino Carlos Lorenzo